Convengamos en que lo más importante de hoy fue la victoria del Deportivo Cali 2 por 1 sobre Leones, porque en el juego nos queda debiendo bastante. De cara a otros juegos que habíamos visto, aquí con Chicó, con Millonarios, con Río Negro, con el mismo Once Caldas, que el Cali mostró mejores presentaciones. Hoy lo gana con lo justo y lo gana por ahí con un error del juez, porque para mí esa jugada no es penal. Eso termina equilibrando la balanza por el Deportivo Cali y desequilibrando la para Leones, que se vio con una expulsión y ahí a pesar de todo siguió buscando el resultado, pero el Deportivo Cali tiene individualidades y es importante que un equipo cuando no aparece el conjunto, pues las individualidades resuelven. Muy bueno el trabajo de San, que siempre se aparece con el sacrificio. Muy bien la banda izquierda de Mosquera, que mejor en el segundo tiempo puso varios centros importantes y colaborativos en lo táctico. Bien de Iber Caicedo en el segundo tiempo, le faltó la definición. Y hay unos puntos que todavía faltan mejorar específicamente en la defensa. Y hoy en la actitud, porque vimos un Deportivo Cali muy pasivo. Kevin Balanta se reporta con un excelente golazo, que empató rápido para poder equilibrar y que el partido no se complicara mucho más para el Cali. Hablamos con él en zona mixta, una de las virtudes que mejor tiene Kevin, no solamente la recuperación, sino también la media distancia. Gracias por la confianza que me da el profe y seguir, seguir. Y ya pensando en el partido de visitantes que tenemos, sabemos que es un gran rival también. Y esperamos sumar, sumar que eso es lo que siempre nos metemos a la cabeza cuando vamos de visitante. Mejor el segundo tiempo que el primero. En el primero estaba muy perdido, lo referenciaron bien. Su poca estatura no le colabora mucho en el mano a mano, pero definitivamente cuando aparece con su velocidad es un jugador muy desequilibrante. Tuvo dos ocasiones de goles muy claras. Y es de Iber Caicedo quien solamente le faltó el centavo para el peso. Intenté definir de primera, pero me salió un sombrero, la cual intento controlar y empujarla. Pero creo que me faltó más cabeza fría y eso es de ir mejorando y evolucionando. Hay jugadores que al estar en la banca los toca. Y André Felipe Roa en algún momento era titular indiscutible de este Deportivo Cali. Pero siempre se le cuestionó su bajo nivel y su actitud en cancha. Hoy Peluso le da minutos y apareció con una muy buena actitud, corriendo la cancha como tiene que ser. Todavía errático en algunas jugadas donde transporta demasiado el balón. Puso un pase precioso para Iber Caicedo que no terminó en gol por la falta de definición. Pero Andrés sabe que sumar minutos y aprovecharlos puede volverlo a colocar en la titular del Deportivo Cali. Creo que eso es muy importante para mí. Creo que a veces estar un poco apartado como lo venía testando era muy feo. Gracias a Dios ya me tenía un poco más en cuenta y esperemos seguir así. Es algo de lo que hemos hecho fuerte y hay que seguirlo ratificando partido a partido. Hoy fue un partido complicado donde por ahí de pronto al principio costó, costó la elaboración del juego. Pero el triunfo es importante, se tiene una tarea pendiente que es ganar de visitante, sumar de afuera y esperemos que el día martes ya empecemos. Próximo rival, Deportes Tolima en Ibagué. Un rival siempre difícil históricamente para el Deportivo Cali, pero con la urgencia rápida de empezar a sumar de visitante. No solamente quedarse con lo que se saca en casa, porque visitante van a hacer falta puntos de cara a meterse y consolidarse en los ocho. Soy Juan C. Cortés y este fue mi análisis de Deportivo Cali 2, Leones 1.